Mi participación en SDP Noticias fue como director editorial, comunista, diseñador gráfico, fotógrafo, doctor, editor del DEO, director del DEO, entre otras funciones. Vamos a ver, era bastante, bastante trabajo de verdad. Y yo empezaba, mi mi trabajo empezaba a despertar y terminaba a irme a dormir prácticamente y de esto a testigos. No lo estoy inventando. Y mi trabajo ya fuera en la oficina o ya fuera en mi casa, o inclusive cuando saliera del viaje, cuando supuestamente tendría que estar yo de vacaciones a mi papá. Me atrevo a decirle que yo digo con orgullo que ningún director editorial de ningún otro médico y en México ha hecho nunca, ni hace hasta la fecha, la cantidad y diversidad de trabajo que yo hice para hacer también. Y lo digo a mucha hora. A partir de 2010, se empezaron a tomar una serie de decisiones operativas y a manejar una línea editorial en SDP con las cuales no estuve de acuerdo. Yo expresé este desacuerdo varias veces. Toleré las decisiones con las que no estuve de acuerdo simplemente por llevarlas a la fecha en paz. Porque después de todo, y aquí hago un paréntesis, el proyecto, su origen, su propósito fundamental era de informar a la gente de lo que nosotros no informaban y de apoyar el proyecto de lo que sobradoriza. Para mí ese era un propósito sumamente importante. Si el aceptar decisiones con las que no estuve de acuerdo ayudaban a ese propósito, pues, muy bien, llevemos la fecha en paz entonces para lograr ese propósito. El primero de septiembre de 2011, Federico Arraga me propuso comprarme mi parte de esa parte que yo tenía. Pero con la estipulación de que yo tenía que entrar en cargo del directorito de la fecha en el proyecto. Pues, sobre todo, yo ya no estaba de acuerdo con el manejo de SDP, acepté la propuesta. Aclaro, de haber sido distintos los manejos que las decisiones territoriales se estaban tomando, no hubiera aceptado. Mi contrato de trabajo en el SDP del Sur, ya el 5 de noviembre pasado, con la publicación de mi columna de SEPIA, y por terreno oficialmente mi relación con el SDP. Como dije, simplemente no estoy de acuerdo con la manera en la que se han estado manejando un proyecto que empezó muy bien, con un alto valor para el público. Pero ahora las quejas del público que hizo crecer al proyecto son muchas. Y es la verdad, a mí me han llegado e-mails, en la que es por Twitter, gente en la calle me lo dice, dice que ese queja es queja, yo no he podido decir nada más allá de esto. Bueno, no es mucho lo que yo pueda hacer. Pero bueno, si ya no van a aplicar los estándares de calidad editorial que merece el público lo que hizo crecer al proyecto, a someterme al estrés y deteriorar mi salud. Por eso no me era muy apetecido, la verdad. Sin embargo, mi amiga Elena Martínez, el presidente, me ha ayudado a la publicidad de la red, se echa mucho con mucho eso. Me convenció de iniciar un nuevo proyecto en internet, que es el que voy a anunciar en este momento. Ese nuevo proyecto lleva por nombre El Blog de Izquierda. Lo pueden ustedes visitar en la dirección blogdeizquierda.com o en elblogdeizquierda.com, cualquiera de los dos se conoce con la igualdad. El Blog de Izquierda tiene un formato similar al que tocó el sendero del peje original, pero no será una repetición de ese proyecto. Y si bien hay una sección específicamente dedicada a las últimas noticias de Manuel López Obrador, también es de noticias generales, de finanzas, de tecnología, de deportes, de espectáculos. El énfasis constante será en el gobierno político, con un punto de vista fresco, un punto de vista distinto, con los estándares de calidad de vida territorial que merece el público genérico desde el 2004. Les quiero mostrar en este momento la página del blog de Izquierda. ¿Por qué digo que se trata desde un punto de vista distinto? Bueno, quiero verles una de las notas que aparecen hoy. Lleva a popular. En México faltan huevos. En México aumentó la importación de huevo y de leche. El aumento de la extracción de huevo es del 24-25%. Importa el diario transformado. O sea, vamos a vivir una manera distinta de informar, siendo un poco más, un poco menos rígidos, más bien. El principio del pequeño, no sé si lo recuerden, pero era muy conocido por el uso de metadas de margen de manera discriminada. Vamos a retomar un poco de ese desempate que había originalmente. Y vamos a mejorar. Vamos a hacer algo todavía mejor de lo que se hacía en ese entonces. Y creo yo que es lo que ha estado esperando el público genérico. Ahora bien, además de mis columnas, el blog de Izquierda, también encontraron las columnas de Juan Susare, y de otros colaboradores invitados con alta calidad de sus trabajos. Aquí quiero ser muy específico y muy enfático en esto. Si nosotros vamos a hacer este proyecto, va a ser porque vamos a hablar al público que nos ha sido siempre en la calidad que ellos esperan. No nos vamos a conformar con menos. Ni vamos a decir, bueno, pues ok. Va a haber una sección de correo para que los de ustedes puedan participar. Pero en lo que se refira columnas y el contenido ya directo, ahí va a haber un estándar de calidad que nos piden. También va a estar en los colaboradores el negado legítimo, uno de los mejores escritores, políticos, ciudadanos del país. En mi opinión, en mi contacto ayer para ofrecer colaborar en cualquier proyecto que yo iniciaba. Yo le dije que claro que sí. Y muy honrado de que participe con nosotros. Tenemos desde luego una sección de correo del blog, como ya dije, y otros espacios para que el público pueda participar. Y quiero recordar una cosa. El proyecto original de Cine de la Apegé se nutría de la información de la gente. Mucho del contenido, sino que la mayoría venía de gente que entonces me decían que yo tengo cosas que decir y que son cosas importantes. Entonces me mandaban inmersos, me publicaba en la sección de correo. Cuando veía yo que había algún lector que enviaba constantemente, día tras día, colaboraciones de alta calidad, llegaba a un momento y yo decía, ¿sabes qué? Aquí está claro, entra con lo que quieras y con lo que quieras. Y punto. Porque a mí me parece que hay que darle confianza a los espectadores una vez que queda demostrado que el proyecto tiene la calidad para poder escribir. Bueno, otra cosa, un último dato. En lo personal, yo creo que la idea de que los libros en formato digital no solo son el futuro, sino el presente en la industria editorial, son las mismas libros digitales en pasta gruesa o video de Amazon.com para que se les guste un poquito. Por ejemplo, además de las historias en México no me permiten a cualquier publicar un libro y cuando le permiten a alguien publicar nada solo un dispositivo de regalía, lo cual a mí la verdad me parece ofrecido. Es por eso que el blog de izquierda ofrecerá también a todos los autores que le deseen hacerlo la posibilidad de publicar sus libros en formato digital y de venderlos directamente por medio del blog, dándoles una regalía mayor con la que aparecen las editoriales o la venta de cada uno. Creo que hay mucho talento en el México y gracias a Ligo Digital ese talento puede desarrollarse y crecer de manera importante. El principio aquí es el mismo que con la confianza que yo tuve con el público cuando hice el señor de México cuando llegó el punto en el que vi que había mucho talento periodístico en México en la gente yo les dije entre aquí está su clave punto y yo creo que hay muchos autores en México que deberían ser certificados y que no encuentran la manera porque es costoso o porque las editoriales no quieren porque no hay distribución efectiva etc. entonces por medio de este sistema de YouTube digital yo creo que se puede desarrollar la capacidad de comunicación en el país. Las cosas que los invito a visitar informarse y participar en el blog de izquierda. Muchas gracias y le paso el micrófono a Donatan por si tiene que haga un comentario. Ahora un proyecto más no sé cuántos años no vamos a conocer 10, 11, 12, 14 años y no es que más o menos eran los dos en ese tiempo ¿no? o sea lo que sé 99 99, 98 este escribiendo tontería media en un espacio en internet actualmente lo seguimos haciendo pero uno de los grandes aprendizajes que al menos a mí en particular me dejó el haber adotado a Víctor cuando comenzó a juntar una de forma más profesional en el centro del PEG es que cuando la verdad está de tu lado cuando tienes la razón y sobre todo cuando lo que estás diciendo viene dentro de lo que tú crees de lo que tú consideras justicia y de lo que tú consideras como algo verídico que tiene que ser escuchado cuando tienes detrás de ti pues no hay no no hay fuerza que lo pueda se lo pueda descomponer o que lo pueda o que lo pueda creer considero que la voz de Víctor Hernández y por eso es por lo que hace tu propuesta de colaborar con él es una voz que debe de seguir siendo escuchada y es una voz que debe de seguir siendo difundida sobre todo pues porque estamos en el 2012 se viene bastante fuerte se viene bastante más difícil que en el 2006 y es en ese sentido en el cual pues vamos tratando de de ponernos en el momento de ayer nuevamente agradezco a todos agradezco a Víctor también de haberse invitado a este nuevo proyecto y esperemos que pues que vaya que nos vaya bien en este nuevo en este nuevo doctor quiero agradecer también y olvidé decirlo y me desculpo por eso a todos los lectores y a toda la gente que me manifestó su solidaridad durante este fin de semana la mayoría de ayer más bien que fue cuando anuncié mi salida de SDP y yo la verdad no esperaba que fuera tan grande la respuesta que hubo hubo muchas felicitaciones la verdad es así como que me me sacó un poco de onda debo decir también que hubo mucha garabia entre grupos que son más agonicos con la izquierda llegué a ver en Twitter por ejemplo gente asociada por Nueva Izquierda que estaba muy muy contenta de mi salida de SDP panistas que estaban muy contentos con mi salida de SDP y yo dije ok bueno no creo que haya mucho que yo le tenga que agregar a lo que eso pueda significar pero más que nada hubo mucha gente que me mandó e-mails que comentó en Twitter que comentó en cuentas de Google Plus que que me ayudan y que en cualquier proyecto que yo iniciara nuevamente que me seguirían y pues no los vamos a defraudar nos vamos a dejar abajo vamos a a seguir dando lata y vamos como dije a a llevar el nivel de calidad al nivel que este público merece entonces en el momento en que ustedes quieran nuevamente a un ánimo colaborador colaborar con gusto les vamos a abrir la puerta a